Cinco cosas que no te puedes perder en la Plaza de San Felipe de Zaragoza. 1. El Torreón Fortea. Una torre medieval del siglo XV con estilo mudéjar. Alberga sala de exposiciones y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1972. 2. Museo Pablo Gargallo, dedicado monográficamente al escultor aragonés y ubicado en el Palacio de los Condes de Arjillo. 3. La Iglesia de San Felipe, un precioso templo barroco del siglo XVIII. 4. El Palacio de los Montal, un restaurante con mucha historia que te transportará en el tiempo. Y 5. La estatua del joven que mira la desaparecida Torre Nueva. 5. La Iglesia de San Felipe, un buque de los alma de defectos.